Desde el Hospital Municipal Rubén Cruz Vélez se une a la campaña contra el cáncer de cuello uterino, en donde se realizarán algunas acciones preventivas frente a esta enfermedad. El Hospital Rubén Cruz Vélez, en articulación con Unicáncer, habilitó un punto adicional para la vacunación del biológico del BPH. El cual nos ayuda a prevenir en algunos casos el cáncer de cuello uterino. En las niñas entre los 9 y los 17 años para iniciar esquemas y para terminar hasta los 23 años vamos a garantizar la segunda dosis de BPH. Queremos invitar a la población femenina que ha iniciado y que aún no ha continuado ese esquema y no lo ha terminado, pues que pueda acceder al punto de Unicáncer en el cual vamos a estar presente para poder garantizar la vacunación contra esta enfermedad. El cáncer de cuello uterino es una de las enfermedades más comunes que está afectando a nuestra población. Entonces vamos a estar con ese lema de la campaña que es por la salud de la mujer colombiana. Este biológico también estará disponible en la sede principal del hospital, en el puesto de salud de Bosques de Maracaibo y en la zona rural en Barragán y Santa Lucía. Vamos a estar en una jornada continua desde las 8 de la mañana hasta las 3 de la tarde. Vamos a estar vinculados a todos los puntos y que la sede principal es uno de los puntos que va a permanecer abierto. Igual la persona que no pueda vacunarse este sábado, tenemos los puntos fijos como son Portales del Río, como son el Hospital Rubén Cruz Vélez, para garantizar este biológico. Vamos a estar con una atención gratuita, no tiene ningún costo la vacunación, pero invitamos a la población de Ensanar, Nueva EPS, Asmex Salud, a que accedan a esta vacuna si no han podido iniciar, continuar o completar el esquema. También se estará realizando vacunación por caseo y en los puntos fijos será jornada continua.